Las informaciones que nos señalan acerca de un desalojo, Robert, en una zona habitada u ocupada por una parcialidad indígena. Adelante. Así es, el desalojo que se verificó alrededor de las siete y media de la mañana en el distrito de Raúl Arsenio Viedo, aquí en el departamento de Caguazú, Juguapoí. Es la denominación de esta ocupación de alrededor de 20 familias indígenas que desde el año 2014 se han apuntado en una pequeña masa de bosque que está rodeado por una extensa área de cultivo mecanizado. La propiedad pertenece a una sociedad civil de Menonita que está radicado en la zona de Raúl Arsenio Viedo en el departamento de Caguazú. El puerto operativo policial que tuvo el apoyo de helicópteros se verificó retinalmente sin mayor inconveniente. La cantidad de detectivos de la policía superó ampliamente al número de ocupantes de las tierras y estos tuvieron que, bueno, ceder y abandonar la zona que estaba ocupada. Hay que recordar de que esta es la quinta vez que se pretende o se pretendió realizar el desalojo y esta vez ya efectivamente se pudo cumplir la orden fiscal judicial de desalojo de esas tierras reclamadas por los que dicen ser propietarios. En este caso, los de la sociedad civil Menonita de ese lugar. El informe que manejamos es que no existen heridos, sí. Es importante eso. ¿Tenés a mano cuánta superficie, cuántas hectáreas? La ocupación de estas familias está alrededor de 30 hectáreas aproximadamente. Repito, es una masa pequeña de bosque que está como una reserva, pero la zona totalmente rodeada por una extensa propiedad de aproximadamente mil hectáreas. Y la mayor parte ya está preparada para la agricultura mecanizada, vale decir, el cultivo permanente de soja, trigo, maíz en forma anual. Y esta situación, repito, se vino generando desde el año 2014. Estas son familias pertenecientes a varias comunidades ya asentadas hace varios años en diferentes lugares del distrito de Raúl Arsenio Oviedo. Vale decir que estas comunidades crecieron en cuanto a habitantes ya a pocos espacios. Entonces tuvieron que buscar una alternativa de encontrar una masa de bosque. Y bueno, desde el 2014 que están afincados en ese lugar estos ocupantes. Perfecto, Robert. Compartamos el video. Adelante. Bien, y ahora rápidamente la información nos lleva al Congreso Nacional. Adelante, Rocío.